Maldita empresa Repsol, ¿por qué ha venido a hacernos tanto daño, señores? Señor, ¿cómo está? Buenos días, no sé si usted es capaz de hablar. De pronto, como trabajadores, muchos no quieren hablar. Sin embargo, todos somos peruanos y todos nos vemos afectados. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Sí, maestro, que el presidente ya legalice la marihuana, de verdad, pues maestro. ¿Cabe usted lo que está hablando, señor? Sí, señor, que no puedo hablar. ¿Cómo se llama usted? No le voy a decir. Mire la estupidez que habla este señor. Ya no le voy a decir mi nombre. ¿Quiere que legalice la marihuana? Claro, pues maestro, queda para usted.